Para muchos los viajes astrales y abducciones no son más que ilusiones de la mente humana. Y para otras personas se trata de enigmas que nuestros conocimientos actuales no nos permiten todavía aclarar. Pero también hay personas que creen haber tenido contacto con otros mundos, vivencias reales que se han llevado a cabo en lugares tan cotidianos como su hogar o su lugar de trabajo. Durante los últimos 40 años, tanto en Estados Unidos como en Chile, aumentan los reportes sobre las llamadas abducciones o encuentros cercanos del cuarto tipo. Los ufólogos llaman de esta manera a los presuntos secuestros que serían perpetrados por seres extraterrestres para examinar, o para otros propósitos que desconocemos, personas de ambos sexos generalmente en edad fértil. Siguiendo el rastro de un caso que presentaba características de abducción, viajamos hasta los alrededores de Punta Arenas en la región de Magallanes. En diciembre de 1986, varios trabajadores que construían este muelle para la mina Pequete aquí en el Cenotway, cerca de Punta Arenas, dijeron haber visto objetos luminosos desplazándose por el cielo. Pero al parecer este era un mero preámbulo para la experiencia que dicen haber vivido posteriormente. Cuando en un segundo avistamiento, una luz se posó exactamente sobre el lugar de las faenas. Y además, perdieron contacto durante varias horas con uno de sus compañeros, el radiooperador Haroldo Hidalgo, que además, fuera de la luz, dijo haber visto figuras con formas humanas. Estamos frente a las antiguas instalaciones de la mina Pequete. En este lugar, hace 14 años, Haroldo Hidalgo inició como cada tarde su turno de trabajo, que consistía en mantener enlaces radiales con los grupos que trabajaban en la construcción de este muelle. En el panorama que tenemos allá al fondo, más o menos, ¿dónde sucedieron los hechos esa noche? En el primer promontorio, que comienza inmediatamente después del nivel del mar. El primer montículo de terreno que se aprecia contra el cielo, el más bajo. Puntualmente, en el lugar físico donde yo estaba, que constituía una especie de pasillo. Al final de este pasillo, vi una luminosidad que se filtraba desde el exterior. Esta luminosidad desembocaba dentro de las oficinas. Entonces, me acerqué hacia la oficina, caminé unos 20 metros, y por la ventana que daba hacia el exterior, me asomé, y no vi las fuentes originales de luz, buscando yo lo que podría ser un foco. En las afueras del campamento minero, había otros trabajadores, y entre ellos, el nochero Hugo Bahamondes. Vivo una luz, una luz potente, fuerte. ¿A qué se asemejaba la luz? No, ahí todavía hay que escribirlo como, porque yo en los otros viven una expansión de luz. El área mía era la parte principal, donde trabajaba el radio operador, el que es Algoldo y Hidalgo. Entonces yo, bueno, pasé un laxo, no sé qué tiempo, y ya me empecé a preocupar por mi compañero. Bueno, las comunicaciones radiales presentaron anomalías, que fue el primer indicio de algo no normal. ¿Y qué anomalía era esa? No pude establecer contacto con ninguna de las estaciones. Todas están en un radio perimetral de no más de mil metros. Y las unidades náuticas, que eran varias, entre ellas un buque de la Armada, a no más de un par de millas de distancia. Ya. ¿No había caso de establecer otro contacto? No, no hubo posibilidad alguna. ¿Durante cuánto rato fue eso? Podría decirse durante un par de horas. ¿Y la luz se posó en algún lugar ahí en la mina? No, no, se mantenía. ¿Se mantenía todo el sector la luz? Todo el sector, pero fuerte. Bahamondes y otros trabajadores habrían visto el objeto volador no identificado, proyectando su luz sobre el campamento minero, al mismo tiempo en que Haroldo Hidalgo permanecía encerrado junto a los equipos de radio. Más adelante veo al fondo, 15 metros de distancia, 10 metros, una silueta con carácter humana. ¿Afuera? No, dentro del recinto. ¿Dentro del recinto? Dentro del recinto. ¿Una figura más o menos con forma humana? Corpórea, claro. Corpórea, digamos, indefinida en lo que podría decir en su vestimenta. Entonces, tengo la impresión de que yo me acerqué sin ninguna especie de miedo hacia lo que podría ser esta figura. Y de ahí tengo un lapso que no sé nada más. Pierde la noción. Exacto. Crucé al frente y, no sé, ya como en el aire. Para mí como en el aire porque, aparte de meter y tal, las piernas, el cuerpo y todo. Y despierta como si hubiese dormido, sentado en el escritorio. Sí, con una sensación de ruido, en mi subido, proveniente externamente y curiosamente de una fuente aérea, porque mi impresión interna fue, grama, deben ser unos aviones que andan. Voy a irnos a ver. Hice un intento de incorporarme para ir a la ventana que tenía la vista y verlo. Pero mi intento de incorporación desde la silla, sorprendentemente, situación que me acuerdo muy bien, no surgió efecto. Entonces, hasta me cuestioné por qué me estaba pasando eso, que fue lo que ahí me llamó poderosamente. Me quiere decir que no se podía parar. Exacto. Quiso pararse y no se podía. Exactamente. Estaba inmóvil, paralizado. Podríamos decir eso. ¿Esto era a qué horas, más o menos? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Pero llegué al área de mi colega y golpeé, golpeé, y no daba señales. Por más que le golpeara uno, le golpeaba las latas fuertes y no salía. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó y después abrió la puerta. ¿Cuánto rato después fue? No, no, ahí sí que no hubo un control de horas, porque nunca había vivido un caso, un problema de ese tipo. Me extraña mucho el no poder tener la secuencia de lo que pasó en ese lapso y por qué no pude moverme cuando yo así mentalmente no disponía. Pero insisto que yo, si yo no hubiese tenido el testigo de otras personas y armáramos este puzzle, habría sido tal vez una circunstancia de lapso mental como cualquier persona. Pero ahí estuvimos conversando y a la madrugada, cuando nos tocó la bajada, conversamos entre los tres y vinimos a hacer la... a pasar a la prensa, pudimos hacer el comentario que habíamos visto. ¿Y actualmente qué siente usted de haber tenido esa experiencia? Pienso que cualquier persona puede ser dipositaria de una experiencia sin siquiera desearlo o pedirlo. Circunstanciarlo, fortuitamente, creo que esto es una situación al alcance de todos. ¿Usted cree en los ovnis? Trato de no creerlo. Trato de no creerlo, porque no... nunca más me ha pasado... ni quiero que me pase. El avistamiento de un objeto volador no identificado, la aparición de siluetas de aspecto humanoide y la sensación de tiempo perdido o missing time, son elementos que, según los ufólogos, corresponden a las características de una abducción o encuentro cercano del cuarto tipo. Convencer a Haroldo Hidalgo para que contase en cámara su historia no fue fácil. Por ahora, aunque solo recuerda parcialmente lo ocurrido aquella noche, no desea someterse a una hipnosis regresiva. En la misma región de Magallanes existen testigos como la conductora de televisión, Miroslava González, quien tras una regresión consiguió reconstruir lo que le habría ocurrido a ella y a su esposo durante un encuentro con un ovni en los alrededores de Punta Arenas. Pero ella aún no quiere difundir el contenido de aquella hipnosis. Con esto tan, para mí, impresionante es algo mismo. En otros casos, como el del jardinero Juan Maldonado y el del pintor José Martínez, registrados en la misma región, la hipnosis regresiva fue el mecanismo que les permitió asimilar sus experiencias y asignarles un sentido en sus vidas. Para los ufólogos, debido a este tipo de casos, la región de Magallanes se ha convertido en una verdadera zona caliente o pasadizo de ovnis. Pero en otros puntos del planeta, en el hemisferio norte, los reportes son todavía más abundantes. Para ampliar nuestros conocimientos sobre este tipo de casos, fuimos a los Estados Unidos, donde el psiquiatra John Mack ha realizado las investigaciones más completas que se conozcan a nivel mundial sobre abducciones. Hay una luz, un sonido de vibración, y luego se les paraliza y se las llevan. Eso es lo que dicen, flotando por el pasillo. Salen por las ventanas, muros o paredes. Oh, window, door. Investigando los crecientes reportes sobre casos de presuntas abducciones, llegamos hasta la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Un profesor de la Universidad de Harvard aquí en Boston, psiquiatra, ha dedicado los últimos años de su vida a estudiar el fenómeno de las abducciones. Desde esta universidad, John Mack se ha convertido en el mayor experto mundial en el tema. Su trabajo ha sido reconocido con el premio Pulitzer y personalmente ha investigado cerca de 200 casos y ha publicado libros y estudios especializados sobre estos llamados encuentros cercanos del cuarto tipo. Gracias al empleo de técnicas como la hipnosis o regresiva, ha conseguido detallados antecedentes sobre lo que ocurriría durante un proceso de abducción. El núcleo de la experiencia es que al parecer a la persona la visitan y como dije anteriormente, esto se remonta a la niñez. Serían uno o más seres extraños, usualmente con grandes ojos negros. También hay otros tipos con forma de reptiles o de humanos. ¿Tienen forma de reptil, pero se paran sobre dos pies o se arrastran? Sobre dos pies. Parecen reptiles. Son criaturas extrañas y dan mucho miedo. Pero la situación típica es que las personas están en sus casas. Generalmente ocurre de noche, pero no siempre. En 1999, dimos a conocer un caso que coincide con las situaciones descritas por John Mack. La joven peluquera chilena, Ketty Belma Núñez, aseguraba haber recibido en su hogar, en la ciudad de Iquique, lo que los ufólogos llaman una visita de dormitorio. Cuando un equipo de nuestro programa la acompañó a dos sesiones de hipnosis regresiva, ella describió a un ser de aspecto alienígena cuyo rostro dibujó después sobre la arena de la playa. Míralo. Pueden mirarlo. Sí. Míralo cara a cara. Míralo de frente. Sin miedo que sí. Pues míralo. Hazlo armado. Eso tenía el signo alienígena. Hay una luz, un sonido de vibración, y luego se les paraliza y se las llevan. Eso es lo que dicen. Flotando por el pasillo. Salen por las ventanas, muros o paredes. Van al espacio y permanecen encerrados. Quizás no vean un ovni, quizás sí. A veces, los ovnis parecen afectar tanto a las personas como a los objetos que están a su alrededor. Los dos corredores de automóviles chilenos, que participaban en 1978 en el rally Vuelta a América del Sur, dijeron que su vehículo fue levantado por un ovni en plena Pampa, Argentina, y trasladado 80 kilómetros por el aire. No voy a decir que me dio miedo, me dio terror. No sabía qué estaba pasando. Durante ese lapso, uno de ellos, el mecánico Miguel Ángel Moya, dice haber visto una especie de cinta transportadora y también a unos pequeños seres de aspecto alienígena. En la nave hay otros seres. Generalmente, hay uno más grande, que parece ser el que manda, le llaman doctor o líder. Hay muchos equipos que parecen computadoras o elementos técnicos que nunca se sabe exactamente qué son. Parece haber siempre pequeños seres rondando de tres o cuatro pies de alto. En casos como el del pintor español José Martínez, que asegura haber sido abducido mientras pescaba en las afueras de Punta Arenas, los seres alienígenas le habrían practicado exámenes, pero al mismo tiempo se comportaban, dice, de manera amistosa. Después de una hipnosis regresiva, Martínez pintó estos cuadros que representan a los seres que dice haber visto en esa experiencia. Luego se les hacen pruebas o se les pincha con instrumentos de avariencia extraña que a veces son dolorosos, pero más que nada causan miedo. Generalmente los tocan con algo que los calma. Surge un patrón reproductor que se relaciona con una serie de abducciones y experimentos que resulta en la creación de lo que parece ser un tipo de especie híbrida entre los humanos y esos seres que en algún momento nacen. Ese es el tipo de núcleo de una experiencia física. Ahora, ¿qué tan literalmente físico sea todo esto? No sé, pero las historias y las narraciones son consistentes. No hay evidencia. No hay ausencia de ella. Hay evidencia, hay cortes, marcas en las personas, sienten que tienen protuberancias donde creen que las han hecho implantes. ¿Hay evidencia? ¿Hay evidencia? Sí. Por ejemplo, las lesiones a la piel parecen relacionarse con las experiencias. Las personas llegan con cortes, pinchazos. Ningún dermatólogo o doctor de la piel se va a parar frente a un directorio médico y decirles, bueno, los alienígenas lo hicieron. Por ejemplo, la joven Ketty Belva Núñez sufrió quemaduras después de la extraña experiencia vivida en su casa. Las marcas en su piel tenían la forma de grandes manos que parecían haberla abrazado. Me desabroché y me empecé a mirar. Me hizo cuando me recorrí el colón por todo el cuerpo. Examinada por dos dermatólogos, ambos llegaron a conclusiones distintas. Es producto de una quemadura tipo A superficial, producía, que tiene la silueta de una mano, que pueda ser producida por un guante de esos refractantes que existen, que se calentó en algún objeto y la tomaron a esta forma. No, 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 para nada. No, para nada. No, 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 no. Además, además, la persona se da guante inmediatamente. Si yo me acerco a ti y te pongo la mano, ¿ah? Y te quemo, claro, es como un cuchillo. Ketty conserva hasta hoy estas fotografías como evidencia de la experiencia sobrenatural que ella asegura haber vivido. ¿Y qué cree que es? ¿Qué está pasando? Si yo dijera qué es, usted tendría que entender que solo es una opinión. No es ciencia en ningún sentido. No, me interesa su opinión. Mi opinión es que hay algún tipo de retroalimentación del cosmos. Para acercarse a esto, de alguna manera, se tiene que estar dispuesto a aceptar que existe otro tipo de inteligencia en el cosmos aparte de nosotros. No necesariamente vida en forma biológica como la conocemos, pero algún tipo de inteligencia que funciona que se da cuenta de las cosas, que hace que sucedan cosas, que puede crear cosas. Y esa inteligencia parece darse cuenta, estas palabras vienen de la mente humana, no son palabras muy buenas, pero no tengo las palabras correctas. Parece darse cuenta de lo que le estamos haciendo al planeta. Si, como plantea John Mack, hubiese una inteligencia desconocida vigilando nuestro planeta, cabría preguntarse cómo manifestaría su existencia. Los ufólogos dirigen su mirada hacia situaciones como las llamadas visitas de dormitorio que desafían los parámetros de lo cotidiano. La estudiante universitaria Catalina Ostornol cree haber vivido una de estas situaciones en 1998 en su propia casa donde habría sido visitada según su testimonio por seres de aspecto alienígena. Me llamo Catalina Ostornol. Cuéntame Catalina, ¿qué haces? Yo he estudiado antropología en la Universidad de Chile. Fue en 1998. Yo me había acostado como a las 10 de la noche alrededor. Recién había apagado la luz, me acosté como de lado mirando hacia el closet. y como a los 5 minutos sentí una presencia en mi espalda. Y yo como que me di vuelta para ver qué es lo que era y habían dos seres como de este porte más o menos que me estaban como observando. Cuéntame cómo eran las personas que tenían. ¿Qué forma tenían? Bueno, tenían la cabeza como triangular, como así. y tenían la frente grande con arruga. Catalina dibujó para nosotros un boceto de los dos seres que asegura haber visto aquella noche de 1998. Tenían los ojos como los que siempre se dibujan y una boca súper chica y las orejas puntiabas. Pero estaba paralizada. Cuando los vi como que me hice así y me quedé así. Y no pude reaccionar, no pude hablar, nada. Solamente los pude ver. Cuando estaba parado al lado tuyo te sentiste que te toscaron el estómago. Los vi que me examinaron el estómago. ¿Qué te hacían? Con con la mano me hicieron una vuelta así por el estómago. Fue como si yo hubiera sido una paciente y me hubieran estado examinando. Fue toda una cuestión muy rápida. Como que se cambiaron de estructura a luz un haz de luz blanca y se giraron y se se rompó la ventana. Bajé a alguien a contarle a mi mamá lo que me había pasado. Porque me había pasado cinco minutos y que me había despedido de las visitas porque mi mamá estaba con visitas abajo y me había venido a acostar. ¿Te podría haber subido como dueño? No, porque estaba con los ojos abiertos todo el rato. Estas acuarelas pintadas por Catalina Ostornol representan el aspecto de los seres que la habrían visitado en su propia casa. El caso de Catalina Ostornol correspondería a una visita de dormitorio. Nombre dado por los ufólogos a aquellas situaciones en que aunque no existe un avistamiento ovni de por medio los testigos describen la presencia de seres de aspecto alienígena. Otros investigadores creen ver en estos casos vínculos con fenómenos paranormales. En Manhattan investigamos los nexos entre ovnis y parapsicología. Y en Santiago el ufólogo español JJ Benítez contó por primera vez en televisión la experiencia que habría vivido durante su niñez y que él hoy define como un encuentro con un ser extraterrestre. periodista escritor debe ser el ufólogo más conocido del mundo de habla hispana. Su obra más famosa la serie Caballo de Troya va ya en seis volúmenes y cuando vino a Chile a presentar el último libro aprovechamos de conversar con él y nos contó una experiencia que tuvo en las montañas del sur de Francia cuando contaba sólo seis años de edad y que él interpreta como un contacto con extraterrestres. En la infancia ocurrió algo cuando yo era un niño tenía seis años parece ser que yo me perdí en unas montañas al sur de Francia y en un pueblo muy chico muy chiquitín de cuatro casas me estuvieron buscando la policía mi familia el pueblo entero y aparecí dentro del pueblo cosa absurda pasaron 40 años y el escritor durante un viaje por los Estados Unidos conversó sobre el caso con una amiga suya esta era una doctora que le recomendó someterse a una hipnosis regresiva y él aceptó y yo me había resistido siempre porque entendí que no tenía mayor importancia me hizo la regresión y ahí apareció efectivamente yo estaba jugando en ese momento por el centro del pueblo pasa un pequeño río cristalino muy bonito y yo había salido a jugar solo de pronto en la regresión se ve una niebla que me rodea prácticamente yo recuerdo que me pongo de pie extrañado no asustado y en ese momento aparece un individuo un ser muy alto o por lo menos muy alto para un niño de 6 años muy delgado con la cabeza cubierta por un casco como el de los motoristas negro que no te permite ver el interior entonces me toma de la muñeca izquierda no con violencia pero si con cierta firmeza y me lleva sin decir una sola palabra entonces yo me veo en un lugar que es como una gruta bajo unos peldaños y estoy dentro de lo que yo entiendo que es una cueva pero no estoy seguro y entonces allí hay una especie de como de bañera de piedra una especie de sarcófago de piedra abierto por arriba grande él me toma me deja dentro de esa especie de bañera de piedra y me llama la atención porque en el suelo de la de la supuesta bañera hay unos focos blancos de luz alineados de tres en tres que salen son como cañones de luz y yo me pongo a jugar con ellos al cabo de un tiempo que no sé precisar me vuelve a sacar y entonces se produce una cosa muy curiosa que yo no sé explicarme este ser enorme o grande me abraza me abraza con un cariño y una ternura tan especiales que parece que se diría que era como mi padre no sé y ya me deja en el suelo creo que salgo del lugar y ya no no recuerdo más pero no es una experiencia traumática para ti veo no en absoluto yo en ningún momento tuve miedo terror ni grité es más no hablé él tampoco que yo sepa es una experiencia que ha estado ahí escondida y dormida y es curioso ha salido en el momento justo es decir momento justo quiero decir yo tenía cuando yo recuerdo en la regresión esta historia yo tenía 46 años habían pasado 40 años era un momento muy oportuno porque yo estaba ya bastante maduro dentro del fenómeno ovni hasta el punto de que yo creo que esta es la primera vez que lo cuento en televisión lo he contado a algunos amigos así pero muy en privado no es un tema del que a mí me gusta hablar JJ Benítez cree que los informes sobre abducciones tienen una base real yo en mis archivos después de estos 20 casi 28 años creo que tengo recopilados aproximadamente unos 3.000 tipos de sedes distintos que han sido vistos en el mundo solamente en el siglo XX por no hablar del pasado y yo creo que tenemos los investigadores tenemos como con suerte un 10% de lo que está pasando pero sospechamos por lógica que pueden venir de la galaxia que es un semillero de vida solamente pensamos que hay 100.000 millones de soles cuántos cortejos planetarios puede haber ahí qué sé yo cuántos mundos con vida adelantada o avanzada pues qué sé yo pero millones lógicamente de mundos y si ya nos vamos más allá a otras galaxias pues qué sé yo lo que hay y además hay otras teorías que pueden proceder de dimensiones desconocidas para nosotros dimensiones desconocidas para psicología y otras teorías relacionadas con el fenómeno ovni llevaron nuevamente nuestra investigación hasta los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York se concentra la mayor cantidad de estudiosos del fenómeno ovni de los Estados Unidos y posiblemente del mundo por eso hemos llegado hasta acá para buscar respuestas conversando con ellos en esta ciudad tiene su sede el instituto de parapsicología de Manhattan ahí nos reunimos con el psicólogo puertorriqueño Carlos Alvarado especializado en parapsicología en la Universidad John Kennedy de California y doctorado en Edimburgo Escocia hay varios puntos de contacto como ustedes saben el fenómeno ovni en sí no es estudiado mucho por los parapsicólogos pero algunas personas han encontrado similaridades interesantes una de ellas es que las personas que tienen contacto con estos ovnis algunas veces después de este contacto dicen desarrollar facultades parapsicológicas dicen que pueden leerle la mente a otras personas que pueden mover objetos que a veces los relojes u otros aparatos que están cerca de ellos se dañan con una con una frecuencia bien alta y eso pues indica que hay algún tipo de fenómeno parapsicológico que quizás está relacionado con haber tenido este encuentro ovni El caso del jardinero chileno Juan Maldonado ilustra perfectamente lo dicho por el profesor Alvarado hasta el día de hoy existen en Punta Arenas testigos que declaran que tras su encuentro con un ovni en 1977 Maldonado Maldonado habría desarrollado facultades adivinatorias y ha aumentado notoriamente su nivel intelectual después del fenómeno cambió al tiro al tiro impresionantemente estaba como cuando le dije a este niño que sentía hablar al pachón y efectivamente decía así él tenía la capacidad de leer a distancia sin lo que escribían otras personas y Maldonado decía exactamente lo que la persona había escrito así es ahora normalmente las personas que sufren estos fenómenos que dice usted han sido lo que se llama abducidos es decir ellos han tenido la sensación de que han sido raptados o sustraídos de la tierra durante un periodo impreciso ¿tiene algo que ver eso con lo que se llama viajes astrales? en algunos casos que yo he leído hay una descripción que es muy semejante a la del llamado viaje astral o experiencia fuera del cuerpo que consiste básicamente en la persona estar acostada en su cama y de momento siente como que se eleva paulatinamente a veces mira hacia atrás y ve al cuerpo propio acostado en la cama o acostada en la cama y entonces a veces pues sale flota por la habitación y en algunos casos sale de la habitación viaja a otros sitios en algunos de estos casos de secuestros de ovnis sienten cosas así similares en que salen así y van hacia una luz por ejemplo que después ellos dicen que era un ovni ahí yo diría pues que habría una similaridad ¿tiene usted alguna creencia o teoría respecto al fenómeno ovni? yo creo que es un fenómeno con un impacto a la sociedad increíble y que no puede ser ignorado pero usted cree que es un fenómeno real si yo creo que es un fenómeno real podría ser el fenómeno ovni algo que convive con nosotros y sencillamente no hemos desarrollado las capacidades para apreciarlo constantemente y esto se produce de vez en cuando por una conjunción de factores si yo creo que esa es una buena forma de verlo que esos factores a lo que usted se refiere todavía no los entendemos y ocasionalmente pues nos ocurren a uno en términos de aspectos mentales o fisiológicos y por eso pues de vez en cuando hay personas que tienen este tipo de experiencias pero no están pasando todo el tiempo mientras la parapsicología plantea que algunas personas pueden estar más dotadas que otras para percibir fenómenos como los ovnis hay científicos que creen que es posible mediante tecnología de punta hacer contacto con civilizaciones inteligentes que pudiese haber en nuestra galaxia estos científicos trabajan en el CETI Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre Su labor inspiró la película Contacto protagonizada por Jody Foster El líder del CETI Frank Drake nos mostró la famosa ecuación con que pretende establecer cuántos mundos inteligentes podría tener la Vía Láctea Si hubiese otros mundos inteligentes en el universo es legítimo preguntarse de qué manera podríamos comunicarnos con ellos En los Estados Unidos hay científicos que creen que el contacto es posible Gracias a la película Contacto basada en una novela de Carl Sagan Millones de personas en todo el mundo conocieron el año 97 el trabajo del CETI Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre Fundado en 1984 por científicos como Carl Sagan y Frank Drake el CETI posee estos enormes radiotelescopios que escuchan diariamente 28 millones de canales de audio distintos Los científicos estiman que de aquí a los próximos 50 años sería posible captar la primera señal radial inteligente originada en otro planeta Siempre en Estados Unidos nos fuimos al CETI en el estado de California a lo largo de la historia son muchos los científicos que han manifestado responsablemente su creencia en que haya vida inteligente en otros puntos del universo pero uno de ellos Frank Drake fue un poco más allá e hizo todo un cálculo probabilístico al respecto que ha llegado a llamarse la ecuación Drake y por eso vinimos hasta San Francisco para conversar con él creemos que la civilización más cercana está a mil años luz de nosotros y esto significa que hacer una pregunta y esperar una respuesta tomaría dos mil años y eso no es muy interesante y por eso preferiríamos captar su señal de televisión para lo cual se puede necesitar un gran radiotelescopio muy caro pero es lo mejor que podemos hacer porque podemos aprender todo lo que queremos solo en algunos días ¿qué haría con tal información? tenemos una política al igual que otros buscadores en el mundo que una vez que hacemos este descubrimiento lo decimos al mundo entero inmediatamente no habría ningún encubrimiento emitimos la información la llamada ecuación Drake creada por este astrónomo permite estimar la cantidad de civilizaciones inteligentes que podría haber en la galaxia esta es la ecuación conocida como la ecuación Drake que nos da el número detectable de civilizaciones en nuestra galaxia dice que el número de civilizaciones es igual a la multiplicación de estos siete factores bueno ¿qué son estos siete factores? uno es la tasa de formación de estrellas en nuestra galaxia eso lo sabemos muy bien es alrededor de 10 estrellas por año y ha sido así a lo largo de la historia de 50 billones de años que tiene nuestra galaxia Drake calcula mediante su ecuación cuántos planetas de los que tendría la Vía Láctea nuestra galaxia podrían estar habitados y haber desarrollado una civilización inteligente dotada de tecnología la pregunta es ¿cuántas de estas podemos detectar? bueno es posible que después de desarrollar su tecnología se hagan visibles por mucho tiempo quizás esta observación sea optimista las civilizaciones que desarrollan tecnología como nuestra televisión se hacen muy visibles con las cosas que irradian finalmente Drake llega a una cifra sobre la cantidad de mundos inteligentes que podría tener nuestra galaxia capaces de generar sus propias señales de radio o televisión entonces esto es 10.000 el producto de todos estos números es 10.000 y la conclusión es que probablemente hayan 10.000 civilizaciones detectables pero hay mucha incertidumbre en ese número mientras científicos como Frank Drake esperan un mensaje radial o televisivo que pudiese venir de una civilización extraterrestre psiquiatras como John Mack reciben cada año a personas que aseguran que el contacto con otros mundos ya se está produciendo aquí en la tierra sin que nos demos cuenta de ello y en Chile venciendo sus temores iniciales son varias las personas que durante los últimos años han comenzado también a entregar sus testimonios un astrónomo dijo hemos amado con demasiado fervor a las estrellas como para temer a la noche tal vez el rigor en la investigación y la duda razonable no tendrían por qué hacernos temer al misterio y la duda Gracias por ver el video.